Bueno, mira, yo creo que este es un fenómeno que se inició con Cedillo. Bueno, hay quienes dirían que siempre he estado presente, pero ya como una práctica más consistente, porque digamos que antes de Cedillo había una especie de separación entre lo que era la esfera pública y la privada en términos de las élites. A partir de Fox empezamos a ver el mismo fenómeno, pero ya no solo del sector público al privado, sino que estos funcionarios, después de haber estado en el sector privado, regresan al sector público. En particular, aquí tenemos los casos de Luis Telles y de Jesús Reyes Heroles. Entonces, este fenómeno se intensifica hacia finales del sexenio de Fox y muy particularmente con Calderón. Y sigue presente, por supuesto, hasta la actualidad. El caso más reciente es el que tú ya mencionabas de Calderón mismo, que pasa a formar parte del consejo de Bedrola. Por cierto, una de las empresas que más se beneficiaron a lo largo del sexenio de Calderón. Pero otra funcionaria fue Jordina Kessel, por ejemplo, que también formaba parte del gabinete de Calderón y se incorpora, en su caso, apenas dejando la… O sea, no deja pasar mucho tiempo, el año que se supone que es. No hemos visto otros casos. Lo que sí hemos visto es el fenómeno este de Pedro Aspe. Pedro Aspe, bueno, cuando deja la Hacienda, él deja pasar un año y se incorpora en varios consejos de administración, pero además él crea un despacho por medio del cual se puede beneficiar del capital, podemos decir, social y político acumulado a lo largo de su carrera. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace brindando asesoría, particularmente a los gobiernos estatales, asesoría para reestructurar sus deudas. Esto en realidad lo hizo a lo largo de, pues yo creo que de los últimos 10 años más o menos. Pero ha aflorado últimamente, ha aflorado últimamente por el problema que atraviesan los estados del país, o sea, que se encuentran muy endeudados. Entonces uno se pregunta cómo le hicieron para seguirse endeudando sin pasar, digamos, por los congresos locales. En el sector energético está el caso de Luis Telles, que también se ha asociado con intereses muy poderosos, tanto de despachos como también de empresas. Sempra, Sempra Energy, es una empresa norteamericana, pues en donde él tiene participación o por lo menos tiene un asiento en el consejo de administración, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Aunque tener un asiento en el consejo de administración significa, pues, puede participar en el capital, pero aún si no participa, no obtiene recursos nada más por formar parte del consejo, ¿no? O sea, todos los consejeros siempre obtienen, no exactamente un salario, pero sí un bono bastante generoso, ¿no? Adrián Layu, Adrián Layu es el otro caso. Él sí fue funcionario a lo largo de muchos años y no ha regresado al sector público como le hicieron Luis Telles y Jesús Reyes Heroles, pero sí se ha vinculado a varios grupos empresariales o transnacionales, ¿no? En el extranjero. Es cada vez más difícil definir, digamos, la frontera del conflicto de interés, ¿sí? ¿En qué situaciones hay conflicto de interés? Hay un caso que sí es muy problemático de Luis Telles porque hoy en día está muy, muy vinculado a muchos intereses y al mismo tiempo forma parte del Fondo Petrolero de Desarrollo, ¿no? Que se supone que va a concentrar los excedentes, ¿sí? Y los va a canalizar, pues, ya sea para obras de infraestructura o en diferentes direcciones. Entonces, él, al formar parte de esta instancia, digamos, de esta organización, pues, va a tener la posibilidad de influir el destino de esos recursos al mismo tiempo que forma parte de grupos que se interesan en obtener contratos. Entonces, pues, ahí creo que es un caso muy problemático, ¿no? Lo que sí hay es el uso de información privilegiada, ¿sí? No cabe duda de que están utilizando información privilegiada para beneficio personal, ¿no? Y o de sus socios, de la gente cercana a ellos, ¿no? Habría que partir de una definición de corrupción también, ¿no? Que también es un concepto muy, muy elusivo, ¿no? En términos del éxito, pues, no cabe duda que es un grupo cada vez más estrecho el que tiene la información que le permite aprovechar contratos, que le permite aprovechar proyectos de construcción, ¿sí? Ya sea directamente o, y en ese caso sí sería corrupción, digamos, pasando la información a gente cercana, ¿no? En esos casos, bueno, pues, evidentemente que sí es un uso indebido, ¿verdad? Porque se supone que los grandes proyectos pasan por concursos. Si quienes participan en los concursos tienen acceso a información privilegiada, bueno, pues, ahí definitivamente hay un caso de corrupción, ¿no? Yo pienso que sí se traduce en que las oportunidades se concentran, se concentran en unos cuantos grupos, empresas, funcionarios, ¿sí? Y que el así llamado derrame, el efecto de derrame, es cada vez menos, tiene, digamos, un impacto cada vez más estrecho, ¿no? Se supone que si la economía crece, o por lo menos ese es el argumento de la economía ortodoxa, que si la economía crece, eventualmente se van a generar efectos en cadena, efectos multiplicadores, ¿verdad? Pero en la medida en que el crecimiento se concentra o beneficia a un grupo cada vez menor de empresas, de empresarios, de funcionarios, pues, entonces hay una mayor concentración de la riqueza. O sea, no son oportunidades que se abran de acuerdo al mérito, sino se abren y quienes las pueden aprovechar son quienes tienen acceso a un capital político y social que han podido acumular, ya sea por la vida privada, por la vida pública, o por una combinación de las dos, ¿no? Dependiendo, pues, del caso en particular, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!